El mundo Era todo gris Mil caminos recorrí No podía ser feliz Cuando tú entraste a mi corazón En mi vida todo cambió Sentí paz en mi interior Y ahora que Tú saciaste mi alma Curaste mi herida Y demostraste que eres el mejor Y por amor Cambiaste mi llanto Con suya alegría Me acercaste a volar Puedo comprobar que existes Querías ver Yo tengo todo va bien Y ahora yo Puedo ver la luz Seguirá un plan de ser Nadie se cobrará a ti Cuando hay problemas Yo me encuentre Mi confianza en ti está Tu presencia me sostendrá Eres quien me alienta Eres quien me alienta En todo tiempo Y así quiero demostrar Que tú reinas en mi corazón Y ahora que Tú saciaste mi alma Curaste mi herida Y me mostraste que eres el mejor Y por amor Cambiaste mi llanto Con suya alegría Que me enseñaste a volar Puedo comprobar que existes Querías ver Contigo todo va bien Y ahora yo Puedo ver la luz Que alumbra mi ser Y tal y segundo para ti Puedo ver Comprobar que existes Que guías mi vida Contigo todo va bien Y ahora yo Puedo ver la luz Que alumbra mi ser Nadie se cobrará a ti Puedo comprobar que existes Que guías mi vida Que guías mi vida Que guías mi vida Contigo todo va bien Y ahora yo Puedo ver la luz Que alumbra mi ser Que guías mi vida Y nadie se cobrará a ti Que guías mi vida Que guías mi vida Que guías mi vida ¡Gracias!